Hola, ¿qué tal? Esta mañana nos encontramos con el abogado Valles de las oficinas legales de Clashin Valles Enderman, como siempre contestando preguntas de nuestros televidentes. Y bueno, una pregunta muy importante. Si ya tenemos a un abogado y nos queremos cambiar de abogado, por ejemplo, con su oficina legal, ¿sí es posible hacerlo? La contestación es sí, pero es un poquito más complicado. Claro, porque la cosa es esta, nosotros recibimos esa llamada de clientes que tiene otro abogado y la primera cosa es que quiero cambiar, me agarra el caso. Y la cosa que todo el tiempo yo por mi parte personalmente lo que les digo era, habla con tu abogado, infórmate, ¿cuál es la razón que no estás satisfecho con tu abogado? Y muchas veces la contestación es, ¿por qué no me ha llamado en dos meses, tres meses, seis meses, lo que sea? Le digo, pues háblele, haz una cita, habla con tu abogado, déjame saber la razón que no estás satisfecho y a ver qué explicación te da. Y la razón que digo eso es porque hay veces que uno como abogado se ocupa y no hace uno el tiempo para hablarle al cliente y dejarle saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces los clientes se enojan por esa razón, pero hay veces que el abogado ha hecho buen trabajo, ha entablado la demanda, ha atrasado el caso, ha tomado declaraciones, cosas como eso. Así que el caso va adelante, la única cosa es que no ha habido comunicación con el cliente. Así que es importante saber eso porque no tiene chiste de cambiar de abogado cuando el otro abogado ha hecho buen trabajo y luego eso va a atrasar el caso. Así que la mejor cosa, si tiene un abogado y no están contentos por cualquier razón, hablen con el abogado primero, infórmense. Y entonces después de que tengan esa conversación con su abogado, entonces pueden decir, ok, ¿sabes qué? Quiero cambiar o me voy a quedar con mi abogado porque me dieron una buena explicación, la razón por la cual no me ha llamado o lo que sea. Perfecto. Bueno, así que es muy importante tener esa comunicación con el cliente, ¿verdad? Sí. Si tiene alguna duda o pregunta, pueden llamar al número que está apareciendo en pantalla. Recuerden que la primera consulta siempre es gratis, ¿verdad? Exacto. La cosa es que nunca va a haber ningún cobro por una consulta, sea una consulta por teléfono o una consulta en persona. Perfecto. Muchísimas gracias. Así que ya saben, pueden llamar al número que está apareciendo en pantalla.